¡Plo, plo, plo! ¡Eso es la gente no! ¡Hala! ¡Ahhh! ¡Cala! ¡Ven, ven! ¡Fácil, mágara de agua! ¡No! ¡Ven, no! ¡Eso es un celular! ¡Nos vemos en el barrio! ¡Woo! ¡No! ¡Todo lo que vamos! ¡Ay! ¡Esa! ¡Ohh! ¡Eh! ¡Para por no, tengo la caña! ¡El garrote! ¡Para hable! ¡No! ¡No! ¡Ahhh! ¡Esta! ¡Dale! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Sí! ¡Y ya está! ¡Perfecto! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Es el suelo! ¡Es el suelo! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!